Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachá Encantido de llegar en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Son los juegos solitarios Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me suelta todo, ya ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Eh, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachá Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí en fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya Me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su puritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Dime siénteme esta noche ¡Gracias!